Wow, maña, me encantaría ser sirena y a ti. A mí mucho, a mí igual, y a mí me gusta mucho este libro. Y a mí también. Venga, vamos a leerlo. Wow, qué duro. Yo tengo un poco de suena, Noa. Pues vamos a dormir. Vale. 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 ¡Gracias! 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 Chicos, ¿os ha gustado nuestra aventura de sirena? A mí me ha encantado, ¿y a tía y no ha? ¡Muy también! ¡Qué guay, chicas! ¡Os habéis transformado en sirenas por un día! ¡Sí! ¡Cómo mola, eh! Y tenemos que dar las gracias a Avis Merman Por habernos enviado estas colas tan chulis, ¿verdad, chicas? ¡Sí! Bueno, y les dejamos justo debajo el enlace de la página para que podáis ver las colas también ¿Vale, chicas? Y ya nos despedimos, ¿nos quedamos navegando como sirenas? ¡Sí! ¡Adiós, chicos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te divertirán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te divertirán Los juguetes de arancha te divertirán ...